Estudiando lo que Dios quiere hablar a nuestra vida a través de este precioso libro Y el plan originalmente era terminar el capítulo 7 la semana pasada Para hoy compartir con ustedes un mensaje específico y especialmente de Navidad Pero bueno, ahora sí que como dice el libro de Proverbios El hombre planea más el Señor endereza los pasos Porque no acabamos la semana pasada Y la realidad es que tenemos que acabarlo hermanos Porque quiero aprovechar este momento para informarles que en el mes de enero Es decir ya hermanos en 15 días Vamos a iniciar una serie, vamos a hacer una pausa en Samuel Y vamos a iniciar una serie sobre finanzas bíblicas Cómo administrar nuestros bienes para la gloria de Dios Entonces es importante este tema Por lo tanto tengo que acabar sí o sí el capítulo 7 Pero yo les hacía un comentario Y la semana pasada y vuelvo a reiterar en ello Y es que la realidad hermanos es que Cristo es el centro de toda la Biblia hermanos Cristo es el centro de la palabra de Dios Por lo tanto nosotros no necesitamos específicamente ir al Nuevo Testamento Para hablar acerca de la gloriosa noticia Acerca de que Cristo vino a vivir la vida que nosotros no podemos vivir Y a morir la muerte que nosotros merecemos morir Eso era anunciado desde el Antiguo Testamento Es ser anunciado desde hermanos el principio de la creación Por lo tanto siempre que encontramos en un pasaje la gracia de Dios Nosotros también vamos a contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo Así que te animo a que abras tu Biblia En el primer libro de Samuel Capítulo 7 que fue donde nos quedamos Capítulo 7 Y para los que no vinieron la semana pasada O no han venido en las anteriores semanas Quiero recordar un poco del contexto De la historia que encontramos en primera de Samuel Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7 Algo se desenvuelve constantemente En medio de esta historia Es un tema Y es el tema de el arca del pacto El arca del pacto Israel hermanos se encontraba En un periodo de profundo decaimiento espiritual Ellos habían abandonado al Señor El Dios de sus padres Habían puesto ídolos en medio de ellos Para adorarlos Para seguirlos Para poner su confianza en ellos Y pues bueno Como el Señor se lo dijo claramente a su pueblo Si ellos le daban la espalda Dios también les daría la espalda Es el antiguo pacto Ellos estaban bajo el antiguo pacto Y así fue Dios los entregó en manos de los filisteos Al principio de esta historia En el capítulo 4 Se desenvuelve una guerra Donde los israelitas son derrotados Y ellos En su mente Manchada por el pecado En su mente idólatra Mandan a sacar el arca Diciendo Bueno Si el arca está en medio de nosotros La victoria está asegurada Es decir Rebajaron la santidad y la gloria de Dios A un mero amuleto Trataron el arca de Dios El objeto más sagrado Para Israel Como un amuleto ¿Qué hizo Dios? Darles una lección Darles una lección A causa de su idolatría Y permitió Que los filisteos Los vencieran Así el Señor Cumplió su palabra En contra de Elí En contra de su casa Sus hijos Dios los mató Dios trajo juicios Sobre ese sacerdote Dios los retiró Y luego El arca fue capturada Por los filisteos Esto era terrible Porque El objeto Repito Más sagrado Para Israel Ahora estaba en manos De los impíos Pero Dios tenía control De todo esto hermanos Dios había hecho Permitido esto Para que También a los Incircuncisos A los filisteos A los paganos Se les diera una lección Acerca de la gloria Y la santidad de Dios Y Dios trae plagas En medio de los filisteos Y así hace que el arca Sin la ayuda De un solo israelita Vuelva A Tierra De Israel Cuando llega a la tierra De Israel El corazón de Israel Aún no había cambiado La nación de Israel Él aún no había cambiado Y una vez más Los betsemitas Junto con levitas Tratan el arca Como Un mero artefacto Sin ningún Significado espiritual Olvidándose De la santidad de Dios Abren el arca Ven adentro Y Dios hermanos También Los Fulmina Los mata Acaba con todos ellos Y lo que hemos Estado diciendo Constantemente Acerca de esto hermanos Es que Dios Muestra su gloria En la salvación A través del juicio Porque este texto Nos habla constantemente De juicio Pero lo que vemos A la vez Es que a través De este juicio Dios está Trayendo salvación A su pueblo Pensemos en el juicio Hacia los sacerdotes Los sacerdotes Eran impíos Y Dios al juzgarlos Estaba librando a Israel De un sacerdocio Que no agradaba A Dios De un sacerdocio Que no los iba a llevar En pos del Dios Verdadero Pensemos en el juicio Hacia los filisteos Un juicio terrible Hacia esas ciudades Y sin embargo Dios a través De ese juicio Estaba trayendo salvación A Israel De sus peores enemigos Los filisteos Pensemos por un momento En el juicio A los betsemitas A los israelitas Bueno Dios hermanos Como lo estamos viendo En el capítulo 7 Estaba trayendo salvación A la nación de Israel A través de este juicio Llevándolos a un verdadero Arrepentimiento Dios podría hermanos Decidir en su soberanía Dejarnos en nuestra condición Pero Dios es misericordioso Y cuando Él interviene Aún en medio de juicio Es para glorificar su nombre Y a la vez Para traer salvación A su pueblo En estos cuatro capítulos Hemos estudiado Un tema que se desenvuelve En toda la Biblia La gloria de Dios En la salvación A través del juicio En este caso La salvación del pueblo De Dios A través de un juicio Hacia los sacerdotes impíos Un juicio hacia los filisteos Idólatras Y un juicio Hacia los israelitas profanos En estos cuatro capítulos Nosotros hemos estado Aprendiendo tres verdades Acerca de la gloria De Dios Que deben No lo olvides Llevarnos a vivir En humildad Ante el soberano Dios En primer lugar Dios no puede ser manipulado Nunca lo olvides Dios no puede ser Manipulado Antes bien Él es quien lo controla Todo Los israelitas Trataron de usarlo Como amuleto No Dios no es un amuleto Él es el rey soberano Número dos Dios no necesita De la ayuda humana Los israelitas No pudieron Con los filisteos Con todo su ejército Pero Dios Hermanos Sin la ayuda De un solo hombre Y de una sola espada Venció a los filisteos Porque Dios No necesita De la ayuda humana Antes bien Él es quien ayuda A su pueblo Y en tercer lugar La última verdad Que vamos a concluir hoy Es que Dios No puede ser burlado ¿Te acuerdas? Los betsemitas Israelitas profanos Trataron el arca Con menosprecio Dios no puede ser burlado Pero antes bien Él es quien muestra Su gloria En la salvación De su pueblo A través Del juicio ¿Por qué digo esto? Porque recuerdas Ve al capítulo 7 Ya estás ahí ¿Verdad? Primera de Samuel 7 Ellos Versículo 19 Podemos observar Desde el capítulo 6 Versículo 19 El Señor hirió Primero Primero de Samuel 6 19 El Señor hirió A los hombres De Betsemes Porque habían mirado Dentro del arca Del Señor Entonces El Señor Los mata Y ellos dicen ¿A dónde vamos a enviar El arca? Versículo 21 ¿A dónde la envían? A Kiriad Harim ¿Están de acuerdo? Primer libro de Samuel 6 21 Estamos Ellos envían El arca A Kiriad Harim Y les dijeron Los filisteos Han devuelto El arca del Señor Desciendan Y llévenla con ustedes Ahora que dice El capítulo 7 Los hombres Vinieron de Kiriad Harim Tomaron el arca Del Señor Y la llevaron A casa de Abinadab En la colina Y consagraron Eleazar su hijo Para que guardara El arca del Señor Versículo 2 Pero pasó Mucho tiempo ¿Cuánto tiempo? 20 años Desde el día En que el arca Quedó en Kiriad Harim Y ahora vemos Un cambio Después de esos 20 años Y toda la casa De Israel Añoraba ¿A quién? Al Señor Vemos que a través Del juicio Que Dios ha hecho En medio del sacerdocio En medio de la nación De Israel Y en medio de los filisteos Dios está trayendo Un avivamiento Al corazón De estos judíos Tuvieron que pasar 20 años Samuel ahí Siendo fiel al Señor Profetizando ¿Te acuerdas Que te dije La semana pasada? Si tú tienes Un hijo Una hija Un hermano Un padre Una madre Alguien que no ha creído En el Señor Toma esta palabra Para ti hoy Sé fiel al Señor Sigue predicando Su palabra 20 años Tuvo que Samuel Estar predicando El evangelio Predicando La palabra De Cristo Predicando La palabra De Dios ¿Por qué digo El evangelio Y la palabra De Cristo? Porque sin duda Hermanos Aunque Cristo Se hizo carne Cientos de años Después La salvación Solamente se encontraba En él Desde el antiguo Testamento Y Dios Hermanos Comienza a obrar En el corazón De estos judíos Y entonces Se levanta Samuel ¿Y qué les llama? A un verdadero arrepentimiento Versículo 3 Entonces Samuel Habló a toda la casa De Israel Si es que ustedes Se vuelven al Señor Con todo su corazón Entonces quiten De ustedes Los dioses Extranjeros Y a Starot Y dirijan Su corazón Al Señor Y sírvanle Solo a él Y él los librará De la mano De los filisteos Samuel Les exhorta A un verdadero Arrepentimiento Les dice Arrepiéntanse Vuelvanse a Dios Con todo su corazón Y te acuerdas Que la semana pasada Dijimos ¿En qué consistía Un verdadero arrepentimiento? En primer lugar Abandonar el pecado Abandonar Por completo El pecado Arrepentimiento No es cuando Lloras Necesariamente Arrepentimiento Es cuando Abandonas El pecado Y en segundo lugar Cuando te vuelves Completamente Al Señor Para servir Solo al Señor Versículo 4 Ellos se arrepintieron Sí Dice en el versículo 4 Los israelitas Quitaron a los baales Y a Starot Y sirvieron Solo al Señor Hermanos Dios no es un Dios De segundos lugares Si Dios no tiene El primer lugar De tu vida Él no tiene Ningún otro lugar No hay otro lugar Para el Señor Dios es un Dios Celoso Él no comparte Su gloria Su alabanza Con absolutamente Nadie Entonces Aquí nos quedamos Samuel Al ver El arrepentimiento Genuino Y verdadero En el corazón De estos israelitas Les va a llamar A reunirse Para que juntos Puedan hacer Un arrepentimiento Colectivo Arrepentirse En conjunto Una oración En conjunto Que demostrara Que realmente Su deseo Solamente era Servir Al Señor Así que vamos A leer A partir del versículo 5 Pero antes Hagamos una breve oración Señor te damos Gracias por La bendición Que tú nos has dado De estudiar este libro Señor reconocemos Que sólo el poder De tu espíritu Puede ayudarnos Para hablar A nuestra vida Señor Para contemplar Hoy una vez más A Cristo Señor En esta época Que tanta gente Se desvía Entre regalos Luces Festividades Pero se olvida Señor Lo más importante Que es Cristo Jesús Hoy no queremos Nosotros hacer lo mismo Sino que Cristo Sea exaltado Por todos Y en todos Amén Entonces continuemos Versículo 5 Y Samuel dijo Reúnan En Mispah Este es un pueblo En el territorio De Benjamín Donde comúnmente Se reunía Todo Israel Y yo oraré Al Señor ¿Por qué? Por ustedes Como mencionamos Anteriormente Samuel hermanos Aquí cumple Un papel Muy importante Como profeta Y sacerdote Intercediendo En oración Por el pueblo Para rogar Por misericordia A Dios A través De un genuino Arrepentimiento Por parte De Israel Un intercesor Un intercesor Es importante Esto hermanos Recuerda Que este papel De ser un intermediario Entre Dios Y el pueblo Es un tema Que se viene Desarrollando Hermanos En toda la Escritura Esa es la realidad Hermano Rodos Si alguien más Llega Por favor Que esperen Ya un poco Atrás Ya no vamos A durar mucho En la enseñanza Recuerdas A Moisés Si se acuerdan No, no De él Él servía Como intercesor ¿Te acuerdas? Entre Dios Y el pueblo ¿Te acuerdas En el monte Sinaí? ¿Qué dijeron Los israelitas Ante esa manifestación Tan terrible De la gloria De Dios? Nosotros No queremos Hablar con Dios No sea que muramos Antes bien Tú habla Con Dios Y entonces Después de escuchar Tú al Señor Entonces ven Y háblanos A nosotros Y esa es la realidad Hermanos De todos nosotros Como seres humanos Necesitamos Un intercesor Delante de Dios Sabemos hermanos Que estas Figuras Tanto Moisés Como los sumos Sacerdotes Aarón En este caso Samuel Como profeta Apuntaban A nuestro Señor Jesucristo Aquel Que intercede Ante Dios Hasta el día De hoy Por cada uno De nosotros Como su pueblo El texto Nos sigue dando Muestras Entonces Del verdadero Arrepentimiento Que había En el corazón De los israelitas Versículo 6 Se reunieron Los israelitas En Mispah O sea Si te das cuenta Ellos acudieron Al llamado De Samuel Para la reunión Que tenía Con intención Un arrepentimiento Colectivo Dice el versículo 6 Y sacaron Agua Y la derramaron Delante del Señor Ayunaron Aquel día Y dijeron Allí Hemos pecado Contra el Señor Dos acciones La primera Que hicieron ellos Con el agua La derramaron La segunda Que hicieron En cuestión Del alimento No comieron Ellos Que hicieron Ayunaron Para ellos Estas dos Acciones Representaban Una manifestación Externa De lo que Estaba sucediendo En su interior Así como El agua Estaba siendo Derramada En el suelo Así estaba Siendo derramado Su corazón Delante del Señor Al punto Que para ellos Comer No era tan Importante En ese momento Como buscar El favor De Dios Ellos estaban Ayunando Y la confesión Hemos pecado Contra el Señor Era una muestra Más de su Genuino Arrepentimiento Y aquí hay algo Importante Que aprender Siempre Hermanos Nuestras señales Externas De arrepentimiento Como buscar A Dios En oración Como buscar A Dios En ayuno Deben estar Acompañadas De una verdadera Convicción Como la que Encontramos En estos hombres No sea Que nos suceda Te acuerdas Como a los fariseos Quienes su ayuno Al convertirse En un mero ritual Carecía De las motivaciones Correctas Literalmente Ellos ayunaban Solo por ayunar Te acuerdas Lo que Encontramos En Mateo Capítulo 9 Si me puedes Acompañar Mateo Capítulo 9 Versículos 14 Al 15 Observa Aquí la importancia De no ayunar Por ayunar Solamente Es que Hoy es Viernes De ayuno No, no, no Debe haber Una convicción Realmente En el corazón Entonces Mateo 9 14 15 Entonces Los discípulos De Juan Se acercaron A Jesús Diciendo ¿Por qué Nosotros Y los fariseos Ayunamos Pero tus discípulos No ayunan? Versículo 15 Jesús le respondió ¿Acaso ¿Acaso los Acompañantes Del novio Pueden estar De luto Mientras el Novio Está con Ellos? Pero vendrán Días Cuando el Novio Le será Quitado Y entonces Ayunarán Como Jesús Menciona Aquí Hermanos El ayuno Correcto Debía Estar Acompañado De luto De luto Es decir De un dolor Profundo Una necesidad Tangible Un arrepentimiento Genuino Estoy aquí Hermanos Yo sé Que están Llegando Más Hermanos Pero Traten De poner Atención Porque hasta A mí Me distraen Si se Volten Sé Que es Difícil Pero Hago Un Es Fuerzo No solo Ayunar Por Ayunar Hay dolor Hay una Necesidad En el Corazón Recuerdas Lo que Dice Isaías Capítulo 58 Cómo Dios Hermanos Le recriminaba A su Pueblo Acerca De los Ayunos Que ellos Hacían Porque Decían Bueno Ya dejamos De comer Ya Tienes Que Respondernos Como Estos Fariseos Bueno Nosotros Ayunamos Nada más Por Ayunar No Dice Jesús Debe Haber Una Razón Debe Haber Un Luto En El Corazón Debe Haber Un Verdadero Arrepentimiento Isaías 58 Versículo 3 En Adelante Dicen Porque Hemos Ayunado Y tú No Lo Ves Porque Nos Hemos Humillado Y tú No Haces Caso Pero En El Día De Su Ayuno Buscan Su Y Riñas Y Para Herir Con Un Puño Malvado No Ayunen Como Hoy Para Que Se Oigan Alto Su Voz Ese Es El Ayuno Que Yo Escogí Dice El Versículo 5 Para Que Un Día Se Humille El Hombre Es Acaso Para Que Incline Su Cabeza Como Un Junco Y Para Que Se Acuesten Cilicia Y Ceniza Llamarán Esto Ayuno Y Día Acepto Al Señor Mira Hasta Los Incrédulos Ayunan ¿Has visto Que Está De Moda El Ayuno Intermitente ¿A poco Ayunan Porque Están Humillando Delante El Señor Tiene Otras Razones Otros Propósitos Cualquiera Hermanos Puede Echarse Tierra En La Cabeza Acostarse En El Suelo Y De Comer Versículo 6 ¿Cuál Es El Ayuno Que Dios Desea No Se Este El Ayuno Las Coyundas Del Yugo Dejar Ir Libres A Los Oprimidos Romper Todo Yugo No Es Para Que Compartas Tu Pan Con El Hambriento Y Recibas En Casa Los Pobres Sin Hogar Para Que Cuando Veas Al Desnudo Lo Cubras Y No Te Escondas De Tu Semejante Entonces Versículo 8 Despuntará Como La Aurora Tu Luz Y Tu Recuperación Brotará Con Rapidez Delante De Ti Irá Tu Justicia Y La Gloria Del Señor Será Tu Retaguarda Entonces No se Trata De Ayunar Por Ayunar No se Trata De Doblar Nuestras Rodillas Por Doblarlas Hay Que Humillarnos Realmente Delante De Dios Que Sentir Dolor Hermanos Por El Pecado Y Recuérdalo La Realidad Es Que Un Verdadero Arrepentimiento Solo Puede Provenir Del Dios Todopoderoso Solo Dios Puede Hacer En Nosotros Hermanos O Crear En Nosotros Un Corazón Que Entienda La Importancia De Depender De Dios Más Aún Que El Alimento Físico Señor Solamente Tú Puedes Ayudarme Señor Solamente Tú Puedes Cambiar Mi Situación En Este Caso Hermanos Podemos Ver Esto En Los Israelitas Ellos Ayunan Derraman El Agua Comolivación Piden Que Se Ore Por Ellos Y Dicen Hemos Pecado Delante Del Señor Pero Te Acuerdas Que Su Confesión No Se Quedó En Hemos Pecado Perdón No Te Acuerdas Lo Que Dice El Versículo 4 Los Israelitas Quitaron Que Los Baales Y Astarot Y Sirvieron Solo A Quien Al Señor Era Un Verdadero Arrepentimiento Claro Que Si Yo Les Animo Hermanos Tienen La Buena Costumbre De Ayunar Está Bien Hágalo En Secreto Pero De Nada Sirve Que Dejes De Comer Si No De De Comer A Tus Hermanos De Nada Sirve Hermanos Que No Uses La Boca Para Llevar Alimento Tu Boca Si Uses La Boca Para Maldecir A Los Seres Humanos Que Fueron Creados A La Imagen Y Semejanza De Dios De Nada Sirve Que No Participes Del Alimento Físico Tu Boca Si Le Usas Esa Misma Boca Para El Chisme Para La Calumnia Si Me Entienden No No Me Entienden Necesitamos Un Verdadero Arrepentimiento Está Bien Parte De Las Disciplinas Espirituales La Oración El Ayuno Pero Hermanos Hagámoslo Realmente Con La Ayuda De Dios Con Un Corazón Arrepentido Pidiendo La Ayuda Del Señor Solo El Espíritu Santo Puede Hacer Esto Hermanos En Que Nuestras Motivaciones Sean Sinceras Por Favor No Digas No Ya No Voy A Orar Ya No Voy Solamente Mostraría Tu Falta De Arrepentimiento Hazlo Pero Pide Al Señor Que Te De Un Corazón Con Las Motivaciones Correctas Con Un Profundo Dolor Por El Pecado Con Un Entendimiento Que Solo Cristo Tiene El Poder De Cambiar Nuestra Situación Por Eso Nuestro Texto Continúa Primero De Samuel Capítulo 7 Versículo 6 En Su Segunda Parte Y Samuel Juzgó A Los Israelitas En Mispah Esto Es Importante Hermanos Ya Que Los Textos A Continuación Recalcan El Rol Tan Importante Que Samuel Juzgaría En Medio De La Nación De Israel Como Sacerdote Como Profeta Y Ahora Como Un Juez Que Acaba El Período De Los Jueces Samuel Es El Último Juez De Israel Y Es El Primer Profeta En El Sentido Hermanos De Los Que Vendrían Isaías Jeremías Hasta Terminar Con Elías Perdón Juan El Bautista Un Profeta Como Elías Si Podemos Recordar Hermanos Brevemente El Contexto De Estas Palabras Podremos Ver Resaltada La Importancia De Fidelidad De Samuel A Pesar Del Tiempo Que Le Tocó Vivir En Medio De Una Nación Idólatra El Predicó Fielmente El Mensaje De Dios Fue Él Usado Por Dios Quien Le Hizo Ver A Este Pueblo Que Su Problema Radicaba En Su Falta De Arrepentimiento No En Que Si El Arca Que Si El Amuleto Que Si Esto Que Si Aquello No Hermanos Fue Samuel Usado Por Dios Quien Les Hizo Ver Hermanos Que Si Querían La Bendición Antiguo Pacto La Bendición De Dios Ellos Tenían Que Arrepentirse Ellos Tenían Que Quitar Los Dioses En Medio De Ellos Los Dioses Falsos Hermanos Es Importante Que Nosotros Podamos Entender Que A La Luz De La Palabra De Dios Los Únicos Responsables De Nuestro Corazón Pecaminoso El Único Responsable De Nuestro Pecado Somos Nosotros Mismos Y Que Muchas Veces La Única Responsabilidad De Nuestra Situación Hermanos Son Nuestras Propias Decisiones Y Determinaciones Y Que Por Lo Tanto No Vamos A Ganar Nada Echándole La Culpa A Los Demás Lo Que Necesitamos Es Como Estos Hombres Buscar Al Señor En Arrepentimiento Hermanos Samuel Fue Un Buen Líder Y Debemos Orar Por Nuestros Líderes Para Que En Temor A Dios Y Sin Temor A Hombre Alguno Nos Sigan Hablando Del Arrepentimiento Sigan Denunciando El Pecado Y Mostrándonos El Único Camino Que Lleva Dios Y Ese Es Cristo Pero También Orar Para Que Dios Ponga En Nosotros Un Corazón Obediente Sumiso Y Manso Ante La Exhortación Guía Y Consejo Que Nuestros Líderes Nos Hagan A Través De La Palabra De Dios Porque Finalmente Lo Que Dios Quiere Es El Bien Para Nuestra Vida Hermanos Y Obedecer A Dios Antes Que Una Carga Es Un Bendito Privilegio Para Nosotros Eso Resultó En La Vida De Los Israel Versículo 7 Cuando Los Filisteos Oyeron Que Los Israel Se Habían Reunido En Mispah Los Filisteos Los Príncipes De Los Filisteos Subieron Contra Israel Como Mencionamos Al Principio De Este Estudio Los Enemigos Número Uno De La Nación De Israel Por Lo Menos En Este Tiempo Eran Los Filisteos Por Lo Tanto Constantemente Estaban En Su Mira Israel Se Había Reunido En Un Solo Lugar En Este Caso Mispah Inmediatamente Pensaron Que Seguramente Se Trataba De Una Especie De Emboscada Para Atacarlos Y Que Dijeron Bueno Nosotros Vamos Ataquemos Lo Primero Y Saquemos Ventaja Por Eso Dice El Texto Cuando Oyeron Esto Los Israel Tuvieron Que Temor De Los Filisteos Porque Tenían Temor De Los Filisteos Recuerda Los Textos Pasados Últimas Guerras Contra Los Filisteos 34 Mil Habían Muerto En Esa Última Guerra 34 Mil Es Un Grupo Enorme Una Matanza Terrible Y Seguramente Dijeron Pues Nos Va A Volver A Pasar Igual Otros 34 Mil Van A Morir Pero Versículo 8 Entonces Los Israelitas Dijeron A Samuel No Dejes De Clamar Al Señor Nuestro Dios Por Nosotros Para Que Él Nos Libre De La Mano De Los Hermanos Observa A mí Me Encanta La Narrativa De La Biblia Es Un Israel Completamente Distinto Te Das Cuenta El Primer Israel Ahí En La Primera Guerra Daban Por Hecho Que Iban A Ganar Y Ahora Vemos Una Actitud Completamente Diferente Ahora Ahora no hay orgullo en su corazón sino humildad Reconocían Se notan sus palabras que decían Merecemos la muerte Si Dios nos entrega hoy en manos de los filisteos Es justo ¿Por qué puedo decir eso? Porque ellos no decían El Señor nos tiene que librar No Ellos pedían al Señor Misericordia Ellos se acercaban a Dios En oración Con humildad Muy diferentes a nosotros Cuando decimos Señor Yo te he servido Señor Yo he estado en tu iglesia Señor Yo he predicado Y ahora ¿Por qué a mí? No hermano Eso no es una actitud correcta Ante la soberanía de Dios Siempre debemos acercarnos Con humildad Nunca lo olvides Porque si Dios nos diera Lo que mereciéramos Ya no estaríamos aquí Ellos acuden al Señor Porque ellos sabían Que Él podía librarlos De la mano de los filisteos Y ruegan a Samuel Que no deje de interceder Por ellos Este es el poder de Dios Transformando los corazones Hermanos Samuel lo sabía Por eso procedió A interceder ante Dios Por ellos Versículo 9 Tomó Samuel Un cordero De leche Esto es un cordero Que estaba aún Lactando Lo que hacía Que su valor Fuera por encima De cualquier otro Tipo de cordero Y lo ofreció Como completo Locausto Al Señor Y clamó Samuel al Señor Por Israel Me encanta esto Clamor Intercesión Importancia hermanos De acercarse a Dios Con humildad En oración Pero a la vez Hermanos Podemos ver aquí Que si Dios Iba a salvar A Israel De sus enemigos Alguien tenía que morir Porque Dios Es justo Dios siempre Es justo Dios Es justo Alguien tenía Que morir Esta nación Había alojado Ídolos Entre ellos Habían despreciado Al santo De Israel Habían conducido Sus vidas En impiedad Que merecían No 34 mil Muertos Todos merecían Morir Si pudiéramos Contar esta historia Y decir a la vez Que era lo justo Bueno Podría la historia decir Los filisteos Se acercaron A pelear Contra Israel Y fueron raídos Sobre la faz De la tierra Junto con sus mujeres E hijos No quedó ninguno De ellos Y ahí se terminaba La historia Samuel lo sabía Por eso Antes de clamar Al Señor Por ellos Ofreció Un cordero De leche Como lo causa Al Señor Una ofrenda Costosa Como un olor Grato Como un sacrificio Yo te pregunto Hoy a ti Escúchame bien ¿Cómo debería Justamente Terminar La historia De tu vida? Medítalo un momento ¿Cómo debería Terminar Justamente La historia De tu vida? A veces Nos enojamos ¿No? A mí me dio Tristeza En alguna ocasión Escuchar a alguien Decir Desde un púlpito Perdona a Dios Hoy es día De perdón Si algo Tienes contra Dios Perdónalo Ahora resulta Hasta Dios Nos debe Una disculpa Si Dios Hoy nos Juzgara De acuerdo A nuestras Iniquidades Todos Mereceríamos El infierno Eterno Pero recuérdalo Si Dios Iba a salvar A su pueblo Alguien Tendría Que morir Para que Dios Te salvara A ti Y a mí Alguien Tenía que pagar El precio Es interesante Porque cuando Estaba investigando Lo que era Un cordero De leche Observé Que en países De Europa Esta clase De cordero Es un platillo En este En este tiempo Navidad Subrayando Que es bastante Costoso Comer Un cordero De leche Un cordero Que tiene Aproximadamente 45 días Lactando Que no ha Comido Ningún otro Alimento Más que la leche Dicen que su carne Es muy suave Muy especial Muy exquisita Y por eso El costo Es tan elevado Pero en Navidad Hermanos Nosotros recordamos Que para salvarte A ti Y a mí Dios dio Algo Mucho más Costoso Que un cordero De leche El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Jesucristo ¿Te acuerdas? Estas palabras Del apóstol Pedro Fuimos rescatados De nuestra Vana manera De vivir No con cosas Perecederas Y él pone Lo más Alto ¿No? Oro Plata Piedras Preciosas No Eso es perecedero No Fuimos rescatados De nuestra Vana manera De vivir Con la preciosa Sangre Como de un Cordero Sin mancha La sangre De Cristo Jesús Así Samuel Entonces Pudo clamar Al Señor Una vez más Estamos en Primero de Samuel Capítulo 7 Versículo 9 Tomó Samuel Un cordero De leche Y lo ofreció Como completo Locausto Al Señor Y clamó Al Señor Por Israel ¿Y qué pasó Hermanos? Y el Señor Le respondió Gloria a Dios Te das cuenta Dios siempre Es justo Este Corderito Inocente Sin mancha Simbolizando Sin duda A Cristo Hermanos Al morir Estaba mostrándole A los israelitas Lo que ellos Merecían La muerte Sin embargo Había un sustituto Por ellos Dios siempre Es justo Hermanos Él va a castigar Todo pecado La diferencia es Si Él lo va a castigar En ti O Él lo va a castigar En Cristo O Él lo castigó En Cristo En el caso De los cristianos Hermanos Es que nuestros pecados Ya han sido pagados Ya han sido castigados En Cristo Dios siempre es justo Esto es lo que Celebramos hoy Hermanos Cada día De nuestra vida Que Dios Se hizo hombre Y vino a vivir La vida Que nosotros No podemos vivir Y a morir La muerte Que nosotros Merecemos morir Dios es justo Y alguien Tenía que morir En nuestro lugar Para que nosotros Ahora Fuésemos Hechos Hijos de Dios Merecíamos Que el Señor Nos diera La espalda Merecíamos Hermanos Que el Señor Nos enviara Al infierno Pero aquí está El Señor Respondiendo Nuestra oración Hoy Aquí está El Señor Extendiendo Su mano De misericordia Hoy Aquí está El Señor Bendiciéndonos Tanto Pero no olvides Que antes De eso Hubo un sacrificio Hermanos El sacrificio De Cristo Valora Hermanos La salvación Valora La palabra De Dios Valora Cada bendición Que el Señor Te ha dado Los incrédulos Cada vez Que pasan Un vaso De agua Sobre su boca Cada vez Que se alimentan Están amontonando Ira Para el día De la ira Porque no se Arrepienten Pero tú Y yo Podemos disfrutar Hoy De un almuerzo Navideño Sin temor A la ira Porque Cristo Ya pagó El precio Y ahora Todas las bendiciones Que recibimos Tanto espirituales Como terrenales Hermanos Son gracias A Cristo Jesús Gracias Señor Por este bocado De pan Gracias Señor Porque puedo ver A mis hijos Puedo estar Con mi familia Bueno Hoy puedo Respirar Señor Y no estoy Bajo condenaciones Por Cristo Jesús Somos indignos Hermanos No merecemos Ni siquiera Que el Señor Responda A nuestro clamor Pero por eso Nosotros no oramos En nuestro nombre Sino en el nombre De Jesús Por eso yo te invito Si has estado Fallando Hoy clama Al Señor En este precioso Nombre Es más Si no Has creído En el Señor Si no te has Arrepentido De tus pecados Hoy clama Al Señor En el nombre De Jesús Pide al Señor Que él tenga Misericordia De ti Y él va a responder Hermanos ¿Por qué? ¿Te acuerdas Lo que dice Miqueas Capítulo 7 Versículo 18 Acompáñame Libro El profeta Miqueas Está en los Libros De los profetas Menores Es decir Casi A punto De llegar Al Nuevo Testamento Miqueas Está entre Nahum Y Jonás Entre Jonás Y Nahum Miqueas Capítulo 7 Versículo 18 Te lo voy a leer En la nueva Versión Internacional Me gustó Mucho Como dice Esta versión NBI Miqueas 7 18 Ya lo tienes Miqueas 7 18 Que Dios Hay Como tú Que perdone La maldad Y pase Por alto El delito Del remanente De su heredad ¿Por qué Dios Puede pasar Por alto Nuestro pecado Solamente Por Cristo Él lo pagó En Cristo Porque en Cristo Él no pasó Por alto Los pecados Él recibió El peso De la ira Eterna De Dios Él vivió El mismísimo Infierno En la cruz Del Calvario ¿Por qué? Dice el texto Porque no estarás Airado Para siempre Escucha esto Me encanta Porque tu mayor Placer Es amar Wow Porque el Señor No está Airado Para siempre Dice Porque tu mayor Placer Es Amar Podemos ver esto En Samuel Claro que sí Mira Vuelve a Primero de Samuel Capítulo 7 Vamos al Versículo 10 Estamos a punto De terminar Mientras Samuel Estaba ofreciendo El holocausto Los filisteos Se acercaron Para pelear Con Israel Pero el Señor Tronó Con gran estruendo Aquel día Contra los filisteos Y los confundió Y fueron derrotados Delante De Israel De una manera Sobrenatural Hermanos Dios Le da la victoria A Israel No fue Por la fuerza Humana No fue Mediante Un Dije Un amuleto No, no, no Sino que el Señor Dice el texto Tronó Con gran estruendo Es decir Literalmente El Señor Usó Truenos Relámpagos Para confundir A los filisteos Y así Permitir Que fueran Derrotados Delante De Israel Hermanos Dios es fiel A su palabra Samuel les dijo Versículos anteriores Que si ellos Se arrepentían Dios les daría La victoria Sobre sus enemigos Y te acuerdas La oración De Ana Ahí en primero De Samuel Pero el capítulo Dos Fíjate que hermosa Es la palabra De Dios Primero de Samuel Dos Versículos Nueve Y diez Primero de Samuel Dos Nueve Y diez El guarda Los pies De sus santos Pero los malvados Son acallados En tinieblas Pues no Por la fuerza De prevalecer El hombre Los que se oponen Al Señor Serán Quebrantados Subrayamos Él tronará Desde los cielos Contra ellos El Señor Juzgará Los confines De la tierra Hermano Hermana No ha sido Tu fuerza La que te ha dado La victoria Sobre Satanás Sobre el pecado Sobre la muerte Ha sido Solo La misericordia Y el poder De Dios Entonces yo te pregunto Hoy ¿Por qué no confiar En que Él te ayudará A seguir luchando Con ese batallo Perdón Con ese pecado Que has batallado A diario ¿Por qué no confiar Que Él te ayudará En medio de la debilidad En medio de la dificultad En medio de la enfermedad En medio de la tribulación En medio de la escasez Si ha sido El poder de Dios El que nos ha traído Hasta aquí hoy Tal vez alguno dirá Es que soy tan indigno Pero observa hermanos La Biblia Un momento Mi querido hermano ¿Cuál es la primera Perdón ¿Cuál es la diferencia Entre la primera guerra En contra de los filisteos Y la segunda guerra En contra de los filisteos ¿Acaso ellos habían dejado De ser pecadores? No Seguían siendo pecadores Pero un cordero Había en medio de ellos Un intercesor El arrepentimiento Y la fe Era la gran diferencia En una Totalmente derrotados En otra Hermanos Victor Por su fuerza No Por la misericordia De Dios ¿Qué es lo que te hace A ti diferente Entre miles Cientos de personas Solamente Cristo Solamente Cristo Hoy vuélvete al Señor De todo corazón Porque recuerda Lo que dice aquí Ana Inspirada por Dios Él guarda los pies De sus santos Pero los malvados Son acallados En tinieblas Pues no por la fuerza De prevalecer El hombre Los que se oponen Al Señor Serán quebrantados Él tronará Desde el cielo Contra ellos Si tú no te has Arrepentido No lo olvides Los malvados Serán acallados En tinieblas Si tú confías En ti mismo En tu intelecto En tu dinero En tus fuerzas En tus buenas obras Estás perdido Serás algún día Quebrantado Pero hoy Si tú dices No tengo Absolutamente Nada Soy débil Soy pobre Soy un don nadie No tengo valor En mí mismo Recuerda Que si tienes A Cristo Lo tienes Todo Él guarda Los pies De sus santos Pues no Por la fuerza De prevalecer El hombre De tal manera Que puedas decir Junto con Samuel Lo siguiente Lo último De este capítulo Primero de Samuel Capítulo 7 Versículo 11 Y 12 Samliendo de Mispah Los hombres de Israel Persiguieron a los filisteos Hiriéndolos Hasta más allá De Betcar Entonces Samuel Tomó una piedra Y la colocó Entre Mispah Y la llamó Ebeneser Y dijo Hasta aquí Nos ha ayudado El Señor Ebeneser Significa Piedra de ayuda Samuel tomó Una piedra Y dijo Hasta este punto Este es el punto Hasta el que El Señor Nos ha ayudado Ahora Observa un momento Cuando inició Esta historia En el capítulo 4 En el versículo 1 ¿Dónde fue llevada A cabo esta guerra? Primero de Samuel Capítulo 4 Versículo 1 La palabra De Samuel Llegaba a todo Israel Cuando Israel Salió para enfrentarse En batalla Con los filisteos Acampó Junto a ¿Qué? Ebeneser Es el mismo lugar El autor De este libro Para cuando estaba Escribiendo Ya había sucedido Esta guerra Ya había pasado Lo que había pasado En el capítulo 4, 5, 6 Y 7 7 Cuando Samuel Llama a Ebeneser A este lugar El autor De este libro Ya estaba Después de eso Ya estaba escribiendo Por lo tanto Hermanos Donde Dios Le da esta victoria Tan hermosa Y tremenda A su pueblo Era el mismo lugar Donde primeramente Habían sido ¿Qué? Derrotados Wow ¿Te das cuenta Una vez más? Esto estaba Aconteciendo Para recordarle A Israel Para enseñarnos A nosotros Que sólo Dios Es el Rey Soberano Que Dios Reina En medio De su pueblo Que no es Por la fuerza Que ha de prevalecer El hombre Que los que se humillan Dios los exalta Pero aquellos Que se exaltan Dios hermanos Los humilla Qué hermoso Es esto Tener esa piedra Como recordatorio Que ahí donde Habían sido vencidos Cuando lucharon En sus propias fuerzas Ahora que dependieron Completamente Del Señor Salían victoriosos Hermanos Ellos reconocían Que solamente Tenían la victoria Gracias a la ayuda Del Señor Hermanos Cristo ha pagado El precio Y aquí estamos Tú y yo ¿Qué podemos decir Si no sólo Hasta aquí Nos ha ayudado El Señor Y si avanzamos Un poco más Esa piedra Va a volver A ser movida Y vamos a decir Una vez más Hasta aquí Nos ha ayudado El Señor Y si avanzamos Un poco más Tendremos que Una vez más Llevar esa piedra Y decir Hasta aquí Nos ha ayudado El Señor Hermanos Si hasta aquí Nos ha ayudado El Señor Entonces ¿Por qué no confiar En que nos seguirá Ayudando? Ánimo hermanos Nuevo año Se acerca Y la palabra Del Señor Dice Que en Cristo Somos más Que vencedores ¿Qué nos puede Separar Del amor de Dios? Ni tribulación Ni angustia Ni hambre Ni peligro Ni desnudez Ni espada Tenemos a Cristo Y lo tenemos todo Ve los resultados De la victoria Ahí vamos a terminar 1 Samuel 7 13 al 15 Los filisteos Fueron sometidos Ahí está Y no volvieron Más dentro De los límites De Israel ¿Te das cuenta? No solamente Una victoria Como la que los filisteos Habían tenido Anteriormente No Ellos los vencieron Y los sometieron De tal manera Que jamás Volvieron dentro De los límites De Israel En el contexto Del escritor De este libro Y la mano Del Señor Estuvo contra Los filisteos Todos los días De Samuel Versículo 14 Las ciudades Las ciudades Que los filisteos Habían tomado De Israel Fueron restituidas A Israel Desde Cron Hasta Gat Israel libró Su territorio De la mano De los filisteos Y no solamente De los filisteos Dice el texto Y hubo paz Entre Israel Y los samorreos Un grupo También ahí Que habitaba La tierra prometida Junto con los cananeos Versículo 15 Samuel juzgó A Israel Todos los días De su vida Versículo 16 Cada año Acostumbraba Hacer un recorrido Por Betel Gilgal Y Mispa Y juzgaba A Israel En todos estos lugares Versículo 17 Después volvía A Ramá Pues allí Estaba su casa Y allí juzgaba A Israel Y edificó allí Un altar Al Señor Que podemos ver En estas palabras En estas últimas palabras Del capítulo 7 Prosperidad Tanto bélica Tanto espiritual Para la nación De Israel Victorias En medio O a través O por encima De sus enemigos Hermanos Solamente esto Había sido Por la mano Del Señor Solamente había sido Por la misericordia De Dios Samuel Reconocía esto Él siguió Siendo fiel Al Señor Incluso En su casa Había un altar Un altar A los dioses falsos A Astarot No A Baal Menos Al único Dios Verdadero El Señor Recordando Que Él es El Rey Soberano Que Él gobierna En medio De su pueblo Te acuerdas Que Dios No puede ser Manipulado Él es Quien lo controla Todo Que Dios No necesita De la ayuda Humana Él es Quien ayuda A su pueblo Que Dios No puede ser Burlado Antes bien Él es Quien muestra Su gloria En la salvación De su pueblo A través Del juicio Aquí estamos Hermanos Por la gracia De Dios ¿Qué hicimos Para estar aquí? Dice alguno Yo creí No El Señor Te concedió Fe Yo me arrepentí No Según la Biblia Dios te concedió Arrepentimiento Yo escogí No Dios te escogió A ti De tal manera Que podemos decir Hasta aquí Nos ayudó El Señor Y sean los días Que el Señor Nos conceda de vida A nosotros Que hemos creído Una y otra vez Podremos decir Al mirar La cruz De Cristo Al mirar El glorioso Pesebre Al contemplar El rostro La faz De nuestro Señor Jesucristo A través del poder De su palabra Señor Hasta aquí Has sido Tú Quien me has ayudado Si tú no te has Arrepentido Y no has creído Hoy te animo Clama al Señor Vuelvete al Señor Porque recuérdalo Su mayor placer Es el amar Él ya está dispuesto A perdonar Un niño Nacido para morir Esa es la esencia De la Navidad Oremos al Señor Padre No reconocen esto Que estas palabras Que estas palabras Traigan aliento Ánimo En nuestro corazón Fortaleza Y que a través Del poder De tu Espíritu Santo Podamos vivir Vidas que te agraden A ti Vidas santas Para glorificar Padre Padre Ayúdanos Te lo rogamos En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria a Dios Amén 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 Amén